Más de medio centenar de familias del municipio de Cimitarra fueron afectadas y hoy son damnificadas por las crecientes quebradas que cruzan sus caminos y arrasan sus aguas con todo lo que encuentran a su paso. Hoy nos encontramos desde acá, desde el sitio donde fue la inundación, desde el día de ayer, más de 55 familias campesinas se encuentran totalmente inundados. La quebrada Caño Abul y Monte Oscuro se desbordaron y estas familias han perdido todo, los enseres, animales de corral. Hacemos un llamado al gobierno municipal, departamental y nacional para que ponga los ojos sobre este sector poblado, sobre esta vereda. Este dirigente comunal pone en evidencia la afectación causada por el invierno en esta zona del Magdalena Medio. Estamos prácticamente incomunicados también con las otras veredas y pedimos para que la alcaldía de Puerto Boyacá, que queda cerca y Cimitarra, se apersonen de este caso y ayuden a estos campesinos que lo han perdido todo. El llamado se hace a todas las autoridades para que cuanto antes intervenga en favor de la población damnificada.